Con expectativas de negocios superiores a los 51,5 millones de dólares, en este encuentro los empresarios colombianos lograron presentar propuestas en la que los sectores de la agroindustria, manufactura, prendas de vestir y alimentos fueron los más acogidos por los compradores extranjeros. Los países que, el país que definitivamente que mayores posibilidades de negocios presentó fue México con 48 millones 778 mil dólares, seguido de Guatemala con 2 millones y medio y Honduras con 750 mil dólares. La confitería por encima de los aceites fueron uno de los productos alimenticios más apetecidos por la industria extranjera. Esto nos agrada mucho porque demuestra que la negociación que se hizo del Tratado de Libre Comercio, la ampliación, nos va a favorecer mucho el tema de confitería, que antes tenía aranceles y ahora ya no tenemos aranceles, y ahí tenemos posibilidades de negocios de alrededor de 10 millones de dólares. Según los productores colombianos de alimentos dulces, la aceptación del mercado mexicano ha sido total. Este tiene la combinación que es algo dulce, pero es muy, muy natural y muy saludable. Tiene unas propiedades definitivamente muy nutritivas y las diferentes presentaciones y tamaños. Para los empresarios mexicanos la calidad, la presentación y la propuesta saludable fue la clave para lograr acuerdos de negocios que superaron los 9,2 millones de dólares. El producto que ellos nos están ofreciendo es equivalente aquí a otro producto que nosotros conocemos, pero no tiene etiqueta, viene sin... ¿Es rico el producto? Claro, pero en cierta medida no sabemos cómo se produce, se ve muy artesanal. Con la finalización de esta macrorrueda, ahora más de 200 empresarios colombianos se alistan para el próximo encuentro de negocios que se realizará en Canadá del 28 al 29 de octubre. Allí el sector de servicios, animación digital y software serán uno de los ejes del encuentro. Desde Cancún, Joana Cruz, desde la macrorrueda de negocios México Triángulo Norte 2011.